Bueno López, es un gusto poder saludarte, difícil ya entrevistarte porque si no estás con un peleador fuera de México, estás con el otro en el interior del país, pero sumando puras victorias, Nery Sanguilán, Francisco Vargas en Las Vegas, un récord impresionante este año. Sí, claro, esto se da a base de trabajo, de la constancia y las ganas que le ponen a los muchachos para salir adelante. Manuel, pues una trayectoria no muy grande, de mucha experiencia ya, pero ¿cuántos campeones mundiales has tenido ya en tu esquina? No, la verdad, desconozco, no llevo la cuenta, pero estamos hablando desde el Matador Chávez, desde Luis y Solís, su hermano, el coloradito, Cristian, Ana, acabamos de coronar a Payasito, a Juli Rodríguez, infinidad de campeones, ¿no? Que gracias a la experiencia que se va adquiriendo y al trabajo es donde te llaman. Manuel, yo creo que aquí en México tu labor solamente puede ser comparada y digo, no es exactamente el término que se debe usar, pero yo creo que tu labor está a la altura de un Ignacio Beristain, de un Manuel Montiel, de un Rómulo Quirarte, y yo creo que tú estás a ese nivel, con la ventaja de que pues estás en plenitud y ellos son maneras importantes, pero ya un poco más de salida a ellos. Sí, claro, ¿no? Ellos, bueno, es un halago, ¿no? Compararnos con ellos, ¿no? Pero, bueno, nuestro camino todavía es más largo, seguimos aprendiendo, los resultados se han dado porque hemos estado trabajando, seguimos aprendiendo, pero no, todavía no estamos a la altura de ellos, pues vamos a seguir trabajando para poder algún día y estar al lado de ellos, ¿no? Manuel, ¿qué es lo primero que tú te enfocas a trabajar con un peleador ya consagrado? Pues no se le cambia nada, ¿no? Simplemente se le ven detalles, se le ven algunos efectos y trabajar sobre eso, ¿no? Ya el peleador ya bien hecho, ya está bien recorrido, nada más es trabajarlo bien y sacarle algunas ventajas que en algún momento no ha podido sacar, ¿no? Bueno, y quizás una de tus principales virtudes que tienes en la esquina ya al momento de la pelea es que estás analizando lo que va sucediendo ron por ron, tanto con tu peleador como con el rival. Estábamos viendo con la pelea de Francisco Vargas y Juanma López hace unos días en Las Vegas, las instrucciones que le da son precisas, son claras, son contundentes de las observaciones que estás realizando. Sí, claro, mira, en la pelea debes de estar atento, ¿no? Si no debes de tener ningún segundo de distracción, tienes que estar atento a la pelea para poder ver tanto errores del rival o cosas que está haciendo mal el peleador, ¿no? Y conforme vamos viendo el ground, vamos a trabajar el minuto de descanso que tenemos para darle las indicaciones al peleador. Manuel, recientemente también conoces, coronaste a Alejandro Pallecito Arnúñez, campeón interino de peso gallo de la OMB. Sí, claro, bueno, él también, lo comentabas hace rato, él ya viene también con una lona recorrida, nada más que, pues aquí también se le sacaron algunas virtudes que él ya traía, pero no las había explotado. No, y ahorita, como se dice aquí en el árbol boxístico, está agarrando su segundo aire, le está echando muchas ganas y él quiere ser campeón absoluto. Oye, platicaba yo con tu chico Zavala del Star Boxing y me dice que va a solicitar a la OMB la subasta adelantada para la pelea de Pallecito Arnúñez con Tomuki Kameda para que quede un campeón único en peso gallo. Pues eso también a nosotros nos da satisfacción, ¿no? De que ya se estén haciendo las negociaciones, ya Alejandro ya está entrenando, ya nada más que nos digan bien bien la fecha para poder hacer un plan de trabajo bien y llegan en 14 horas comisiones a la pelea. Oye, finalmente, este año, además de tratar de coronar al Payasito Hernández ya como campeón absoluto en 107 libras, ¿quién más te puede dar esa posibilidad de que lo corones? Viene empujando fuerte también Francisco Vargas, Neres Aguilán, Dante Jardón, tuvimos unos tropiezos que son muy importantes, pero también tengo fe en que él va a ser campeón del mundo, no sé si este año o el próximo año, pero también vamos a coronar a Juli Rodríguez, también que fue a Suiza a ganar el campeonato Mundial Plata, esperemos también este año y se nos corone también campeón absoluto. Manuel López, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras para Bucción Ocado Informa. Que sigan estos triunfos. Gracias.